Ahora estamos trabajando en dos herramientas una es la herramienta NIC para una evaluación ambiental rápida de una comunidad y complementando la también con herramientas de evaluación de medios de vida de necesidades y también poder tener ideas de intervención que la comunidad sienta como necesidad eso herramientas para poder escuchar y tomar información directamente a la población para poder formular y apoyarlos en necesidades que ellos sientan más apremiantes para ellos hemos venido desarrollando esta actividad aquí en Villavicencio y en el municipio de Cabullaro en la inspección de Guayabas de Upía en donde con una comunidad de mujeres productoras agropecuarias desarrollamos esta herramienta con el propósito de generar un diagnóstico de la situación actual de los medios de vida y a partir de allí la formulación de un proyecto que les pueda ayudar a solucionar en parte la situación económica post la pandemia COVID-19 la situación económica post la situación económica post la situación económica post la situación económica somos netamente agrícolas o sea somos campesinos que nos dedicamos al agro a la ganadería y a la pesca y hemos pasado por diferentes etapas de apogeo primero con la el cacao con la madera después con el cacao después con el algodón el arroz ahora último tenemos una empresa grande de cultivo de cacao de la de la vereda más o menos 2000 hectáreas tenemos también inclinación hacia las asociatividades porque vemos que es una forma de hacer patria y de crear forma de sustentación para nuestras familias haciendo esta encuesta y esta labor que nos estamos capacitando para poder desarrollar el proyecto se ve la necesidad de cada ser humano de cada persona de cada familia de cada grupo familiar esta comunidad tiene muchas necesidades ya que está al borde de un río que es bastante caudaloso y ocasiona muchos riesgos por eso veo la necesidad y se ve la necesidad a nivel grupal de que se le debe prestar un apoyo en cuanto a eso porque hay muchos perjuicios por inundaciones trabajar muy en conjunto con la cruz roja colombiana especialmente con la seccional meta para que ellos también se capaciten en utilizar ese tipo de herramientas y ellos de aquí en adelante lleven el proceso de la formulación de un proyecto para recuperación socioeconómica del COVID-19 en esta área y que lo desarrollen monitoreen y logren cerrarlo